Hoy en nuestra entrevista tenemos la oportunidad de estar con Julio Jiménez Blasco. Él es historiador, estuvo con nosotros ya en nuestro programa para presentarnos la figura del Cardenal Bueno Monreal a través de su tesis doctoral. Nos volvemos a encontrar, pero en un lugar más que especial. Bienvenido. Muchas gracias. Yo también me alegro muchísimo de esta segunda ocasión en que nos vemos. Y además me gustaría aprovechar la oportunidad precisamente porque este marco en que estamos supone para mí recuerdos de muchos años. En esta biblioteca yo he estado trabajando, consultando libros, consultando documentos durante muchas horas y durante bastantes años. Y realmente tengo que decir que todo el personal del Centro de la Biblioteca y del Centro de Estudio Otológico, todos me han tratado extraordinariamente. Bueno, en esta ocasión nos trae a usted una novedad, su libro, el Cardenal José María Bueno Monreal, un humanista integral, una biografía. Exactamente. Es la culminación, podríamos decir. Hay una primera parte, que es la tesis doctoral, donde tuvimos oportunidad de vernos, de encontrarnos, y ahora se concluye, se concluye la vida y obra del Cardenal Bueno Monreal con esa biografía, que yo creo que realmente, yo creo que es la primera biografía que se hace del Cardenal. Bueno, usted ha consultado muchas fuentes escritas y orales, y nos remontamos a la primera etapa de la vida del Cardenal. ¿Qué datos nos destacaría? Él nace en Zaragoza, pasa sus primeros años y después va a Madrid, a estudiar en el seminario de San Damaso, del cual en aquel momento, precisamente, su tío era el rector. Y simultaneó los primeros estudios en el seminario con los estudios de bachillerato en el Instituto San Isidro de Madrid. Una vez que concluyó esos estudios en el seminario y en el instituto, que, por cierto, con unas calificaciones todas de meritísimos de sobresalientes, pues se fue a Roma a estudiar. Allí, en Roma, cursó los estudios superiores eclesiásticos. Obtuvo el doctorado en Derecho Canónico, el doctorado en Teología y, además, el doctorado en Filosofía. El Papa Pio XII le hace venir a Sevilla para suavizar, tal vez, un poco la situación del Cardenal Segura. ¿Cómo fue la relación de ambos? Yo creo que ese es un acontecimiento muy interesante. En la vida del Cardenal Buenemontreal y, sobre todo, en la historia de la Iglesia de Sevilla. No solamente de la Iglesia, sino incluso de la propia historia de la sociedad y de Sevilla. Buenemontreal fue obispo en Jaca y, posteriormente, en Vitoria. Estando en Vitoria, es donde se consolidó como obispo. Y, entonces, el Papa Pio XII, tras una época muy conflictiva y problemática en la archidiócesis de Sevilla, con el Cardenal Segura, pensó que era el momento de sustituirlo. Y fue, precisamente, el elegido, el Cardenal Buenemontreal, que, entonces, era obispo. Él llegó a Sevilla, llegó, precisamente, coincidiendo con un viaje que había hecho el Cardenal Segura a Madrid. Un viaje que había hecho el Cardenal Segura a Madrid en un intento de que no fuese, de alguna manera, sustituido. Porque el Papa Pio XII, ya con anterioridad, le había pedido al Cardenal Segura que presentase su dimisión. Y el Cardenal Segura se negó a ello. Entonces, se buscó esta fórmula. Vino el obispo de entonces, ya con nombramiento de arzobispo coajutor, con derecho a sucesión, y llegó a Sevilla. Fueron dos o tres años difíciles para Buenemontreal, pero realmente supo pasarlos, porque era un hombre muy prudente, era un hombre muy cercano, muy sencillo. Poco a poco fue ganándose al clero y fue también, yo creo que, incluso convenciendo al Cardenal Segura. La prueba es que, prácticamente, el Cardenal Segura murió, no en los brazos de Buenemontreal, pero Buenemontreal estuvo en los últimos días de la vida del Cardenal Segura en Madrid, que estaba ingresado en un hospital. Entonces, pues, realmente, Buenemontreal, ya cuando ya es titular de la artigiócesis, en todos sus aspectos, pues, a muy poco tiempo, en el año 58, cuando Juan XXIII accede al pontificado, en el primer consistorio, con la sorpresa de muchos, precisamente, nombra a Buenemontreal Cardenal. ¿Cuál fue su experiencia del concilio Vaticano II y cómo quiso ponerlo en práctica? Bueno, la verdad es que el concilio Vaticano II, por sí, es un acontecimiento extraordinario para la historia de la Iglesia, de la Iglesia universal, y no solamente por la Iglesia, sino por, además, la gran proyección que tuvo, también, socialmente. El Cardenal Buenemontreal, cuando llega al concilio, en Roma, al concilio Vaticano II, realmente no se percataba lo que iba a ocurrir allí. Aquello fue una gran sorpresa, una gran sorpresa porque constituyó una transformación muy grande de la Iglesia. Cuando volvió, él quiso, de inmediato, ponerlo en práctica, poner en práctica el espíritu del concilio Vaticano II. Y, entonces, tomó muchas medidas, pero, quizás, una de las medidas más importantes, y que reflejan, precisamente, esa actitud del Cardenal, fue el sínodo hispanense. ¿Concretamente, a qué lleva este sínodo hispanense? Pues, eso lleva a practicar una comunión con todos. Participa en el sínodo, no solo los sacerdotes, sino todo el clero, los religiosos, y toda la sociedad, muchos seglares, pero, además, con la particularidad que intervinieron, participaron, no solamente hombres, sino muchísimas mujeres, en una proporción muy elevada. Era algo espectacular. Y aquello también coincidió con un hecho muy importante, que fue la Asamblea Obispos Sacerdotes, y que fue un poco en paralelo. Y eso, pues, pudo, gracias a eso, se pudo implantar en Sevilla una serie de documentos que, en su momento, fueron aprobados por el concilio Vaticano II. ¿Cómo se puede traducir todo esto en la práctica? En la práctica, pues, es una manera distinta, es una manera distinta de ver la vida, de la Iglesia se vuelca totalmente en la comunidad, en la sociedad, vive sus problemas. Entonces, por eso, precisamente, el Cardenal Bueno Monreal, cuando llega aquí y trata, está implantando el concilio, empiezan los problemas. ¿Los problemas en qué consisten? Los problemas consisten en que el concilio ha aprobado un modelo de sociedad, un modelo de Estado, en el cual dice que el ideal es que existan unas libertades de conciencia, una libertad religiosa, una libertad de reunión, una libertad de expresión. Y, entonces, ahí es donde choca, precisamente, con el régimen establecido. Entonces, el régimen establecido no era una democracia, y lo que el concilio decía, lo que quería era un Estado, un país que fuese democrático, donde imperasen esas libertades. Entonces, Bueno Monreal lo intenta, y, naturalmente, hay discusiones, hay choques. Y Bueno Monreal lo intenta, pero con ese carácter que él tenía, y habla con Franco en varias ocasiones, y trata de hacerle ver que España tiene que cambiar. Él fue, Julio, un hombre muy querido por su clero. Bueno, es realmente sorprendente. Yo diría que es sorprendente, porque es que Bueno Monreal consiguió que prácticamente todo el clero lo quisiera. independiente de que, como es lógico, parte del clero tenían una línea de pensamiento no coincidente, pero lo querían. Por encima de todo estaba la persona, porque es que en Bueno Monreal, por encima de todo, estaba la persona. Y hubo casos, muchos casos, que se podrían comentar, por ejemplo, los sacerdotes que se secularizaron, recibieron la ayuda y la comprensión de Bueno Monreal. Bueno Monreal los protegió e incluso les ayudó a que realmente pudiesen secularizarse, pero en condiciones de hombres dignos, ayudándoles posteriormente. ¿Fue un hombre comprometido? Bueno, realmente el cardenal Bueno Monreal fue un hombre muy comprometido. Defendió a las hermandades de obreros, a las juventudes obreras católicas y también a los sindicalistas, a todo el que tenía algo que decir, la libertad de reunión. Esto permitió que en las iglesias se cobijasen precisamente los obreros y los sindicalistas. E incluso ofreció los bajos del Palacio Arzobispal para que allí se hiciesen reuniones. Él quería que participasen todos, que hubiese libertad para todos. ¿Y cómo fue la respuesta concreta en Sevilla a todos estos cambios? Hay un ejemplo muy bueno y que yo creo que conoció todo el mundo y es precisamente el Correo de Andalucía. En ese periódico, que en aquel entonces era propiedad de la iglesia, Bueno Monreal dijo que el periódico tenía que estar abierto a todo, tenía que estar abierto a la libre expresión. Y gracias a eso, puso directores apropiados, entre ellos José María Javierre, y eso permitieron que en el periódico escribiesen mucha gente que no estaba permitido. Eso lo que produjo fue un enfrentamiento con las autoridades e incluso con el peligro de llegar a cerrar el periódico. Dejó huellas de su compromiso social en esta tierra, en Sevilla. Un caso, por ejemplo, es el tema de la vivienda. Sí, hay un aspecto que también creo que es muy importante, que es el real patronato de las casas baratas de Sevilla. Eso fue por su impulso, porque hasta entonces no había ocurrido nada, por su impulso se llegaron a construir hasta 12.000 viviendas y una población de 70.000 personas. Pero esas viviendas eran para gente necesitada, para gente que vivían en chabolas, para gente que no tenían recursos económicos. Y entonces él buscó los recursos económicos, no solamente para lo que se necesitaba para la construcción, sino incluso esa pequeña proporción, el 20% que había que abonar con antelación para poder adquirir la casa. Esa la buscó Buenomo Real por todas partes, para que no tuviesen que aportar absolutamente nada. Quedan todavía documentos, archivos, que no se pueden consultar por temas legales. Pero, ¿qué síntesis nos haría de este hombre de iglesia? Yo lo que más destacaría, hay muchas cosas a destacar, pero yo quizá lo que más destacaría sería su profundo humanismo, su profundo humanismo cristiano. Yo lo destaco en el subtítulo del libro, Humanismo Integral. Humanismo Integral es la definición que hace Jacques Maritain, precisamente porque es el humanismo cristiano total. Se nos quedan, Julio, muchísimas cosas en el tintero, pero para eso está este libro, para leerlo. Que, por cierto, se presentó en el Paraninfo de la universidad, donde también se le hizo a él un gran homenaje. El homenaje que se le dio al cardenal en el año 1983 ya estaba aquí el arzobispo Carlos Amigo. Y Carlos Amigo también propició que se hiciese ese homenaje. Ese homenaje se hizo en el Centro de Estudios Estológicos, pero fundamentalmente el acto más importante fue en el Paraninfo de la Universidad de Sevilla. En ese Paraninfo estuvo ya privado del habla el cardenal Bueno Monreal, le acompañaba el arzobispo Carlos Amigo y también estuvo el cardenal Tarancón, que produció una conferencia muy importante. Y ahí se le ofreció ese gran homenaje. Muchísimas gracias por acercarnos a esta parte de la Iglesia, que tal vez es un poco desconocida. Y también que nos volvamos a encontrar pronto. Gracias. Muchas gracias.